Como están todos, soy Aarón, UFC y esta vez me encuentro en un nuevo gameplay de Champions League Ok, hoy les traigo una partida con Cleo Hace bastante tiempo que no he jugado con Cleo, así que voy a intentar sacar una buena partida Espero realmente que todo salga bien, que no haya lag, que no haya trolls, que no haya FK Solamente espero eso, así que nada chicos, disfruten de esta partida Pues muy bien, somos una Claudia, un Morus, un Aramis, un Cleo, una Joy contra una Reiza Una Chloe, un Aramis, un Stix y un Urzul Hace muchísimo, pero muchísimo que no juego con Cleo Voy a intentar hacer todo lo posible para sacar una buena partida Tampoco te prometo nada, me toca contra un Urzul y creo yo, y si no me equivoco es que con Cleo Era bastante malo, la verdad, que sí, que no tiene sentido porque es un héroe que literal lo pruebas Literal en lo que es el tutorial Pero créanme que sí soy bastante malillo con él, así que voy a hacer todo lo posible para no manquearla No prometo nada, no obstante voy a intentar jugarla como si estuviese jugando con cualquier otro top Nos toca contra un Urzul y sabemos que Urzul es un personaje bastante molestoso Ahora mismo es de los tops que más se están usando, la verdad Así que cuidado, cuidado, vale, hay tres por aquí, ok El típico, el típico, el típico banqueo, el típico banqueo de mid Estamos aquí ya, la verdad, estamos aquí ya, la verdad Ok, mira, lo que voy a intentar hacer en esta partida es jugar de manera bastante conservadora ¿A qué me refiero? Sabemos que Urzul lo que hace es pokear bastante, ¿no? Ya, si Urzul pokea mucho con básicamente la primera, ¿vale? Acabamos de fallar los dos la skill Voy a intentar es básicamente limpiar lo que es wave, limpio wave y me alejo Y simplemente voy a estar pokeando yo con la primera también Pokeo con la primera y me voy Lo malo es que cuando te tira ese stun, ¿cómo ves? Cuando te tira básicamente ese stun Eh, que viene esta Automáticamente como que el personaje se maneja sola y caña, ¿vale? Muerto, se está muerto Eh, ay, joder, gasté Gasté tontamente el ejecutar No tenía que haberme lo llevado yo, tenía que haberselo Bueno, es que tampoco me lo llevé, pero no tenía que intentar haberme lo llevado Creo que tranquilamente se lo tenía que haber matado Claudio Así que eso me pinta muy bien, la verdad, mira Voy a jugar con el item de jungla, ¿eh? Voy a jugar con el item de jungla porque creo yo que va a venir bastante bien, la verdad Creo yo que va a venir bastante bien Ok, pues empezamos muy bien la partida, ¿qué quieres que te diga? Empezamos de manera bastante bien Así que voy a intentar seguir haciendo eso, como te dije Mira, voy a intentar yo jugar de manera conservadora ¿A qué me refiero? Pues simplemente me alejo, pokeo Porque sabemos que al momento de activarme a eso A lo que Orzul tira la primera o la segunda en modo gozo Automáticamente como que me da unos pequeños segundos Sin poder hacer nada Como que el personaje solito se me mueve hacia él Ya, pues eso me puede causar bastantes problemas, la verdad Así que tengo que jugar con cuidado, la verdad Tengo que jugar con cuidado Orzul tiene bastante ventaja sobre mí ahora mismo Pero bastantísima ventaja ahora mismo No te creo Es que por eso mismo Orzul es uno de los personajes que más se está usando ahora mismo Así que tengo que tener cuidado ¿Cómo es? Mira, mira, mira Ahí me tiré la segunda Y no puedo hacer nada Es que no me dejó cerrado, increíble Vale, tengo que seguir jugando siempre Tengo que seguir jugando de esa manera Tiene el tregua, así que tengo que tener cuidado Tiene tregua, así que tengo que tener cuidado, ¿vale? Vale, si es ir pokeando así poco a poco Y aprovechar lo que es su pasiva Ahí sí puede que le haga una pelea así cara a cara O sea, si aprovecho básicamente las cinco treas de la pasiva Ahí sí puede funcionar, la verdad Vale, esta raíz acá Esta raíz acá Me tiró de los múnculos Me voy para atrás Estoy tocadísimo, ¿eh? No, no me puedo meter No me puedo meter Lo siento mucho, chicos Yo me voy aquí Estoy tocado, estoy tocado Pero hijo mío, no te metas entre tres Eh, Morus Hola, hola Eh, es que era obvio, era obvio Es que te metiste contra tres, hijo mío Pero, ¿por qué te metes así? Vale, eh Aquí Morus se la jugó un poquito, la verdad Que, dice Cleo Pero vamos a ver, hijo mío Tenía uno de vida Tenía uno de vida Es que era imposible Es que si yo me metía también moría ahí Estaban los tres básicamente a la vida completa Creo yo que la jugada que hice no fue tan mal No sé, díganmelo ustedes ¿Ustedes creen que la jugada que acabo de hacer fue mala? Yo creo que no Porque estaba uno de vida yo Y Morus se metió contra los tres básicamente Se metió contra los tres que estaban llenos de vida Creo que Ursul no más era el único que estaba medio tocado Pero de ahí Reiza y el jungle enemigo estaban llenos Si me metía ahí yo también moría Yo creo que era regalar otra kill, la verdad Y mira que yo generalmente no suelo No suelo, no suelo, no suelo huir Yo soy el que más se mete Pero yo dije, ¿sabes qué? Estaba, está básicamente a uno de estos Estoy yo tocado Estoy a dos toques Y si me metía a intentar robar el espectro Con un stick que tenía la vida completa Y con una reiza que, bueno, 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 bueno Aquí me dio bastante duro, la verdad Aquí me dio bastante duro contigo Está, bueno, ahí también muere Muy buena, muy buena Claudia lo está haciendo bastante bien, la verdad Claudia sí lo está haciendo bastante bien, la verdad Mira que me dejó Me dejó, me dejó bastante Bastante pensando ya Si yo me hubiese metido Hubiésemos ganado esa team fight Esa pequeña team fight Hubiésemos robado el espectro Más que todo hubiésemos matado a alguien Porque tenía menos de dos rayitas, como te lo digo Es que ya me quedé pensando, no Ahora esa duda me va a caer con él Toda la partida Ahora voy a hacer esto un what if O sea, ¿qué hubiese pasado si hubiese entrado? Ahora básicamente eso es lo que estoy pensando ahora ¿Qué hubiese pasado si hubiese entrado en la partida? Pues que si hubiese entrado a la pelea Pero igualmente Esas son las jugadas que uno tiene que arriesgarse a hacer Así que si estuve mal Pues pido un millón de disculpas, la verdad Como le digo también Soy muy malo con este personaje Así que independientemente de eso Creo que, bueno, si hubiese entrado Es que no sé, nunca lo sabré Es que ya, ya, ya me quedé Ya me quedé con esa duda, la verdad Yo me quedé con esa duda Pero igualmente Vamos a seguir jugando con cabeza Vamos a seguir jugando con cabeza Me está marcando Me está marcando Que me acerques, sí Así que vamos a acercarnos todo lo que puedas Vale, cuidado, cuidado Hijo mío, pero vamos a ver Me estás viendo Me estás viendo Que tengo básicamente el buffo este Está Claudia al lado tuyo ¿Por qué? ¿Por qué te metes así? ¿Por qué? Acabo de gastar otra vez el ejecutar Y no me lo llevé Madre de Dios Vale, aquí Un poquito de Se pasó un poquito de grid Y lo que es Hortus Porque no tenía que haberse metido Me está viendo a mí Básicamente con el buffo de poder Y está viendo a Claudia a dos centímetros De él, literal Aquí, aquí se suicidó básicamente Pero bueno, no pasa nada Ya tenemos un poco de ventaja Gracias a Claudia, eh Tenemos un poquito de ventaja Gracias a Claudia Así que vamos a intentar Limpiar toda la jungla enemiga Vale, cuidado con Reiza Vale, Reiza aquí se metió Un camisado en cebaras Lo siento mucho Pero estás muertísima es la mía Muy buena Claudia está jugándolo muy bien Claudia está jugándolo Pero especialmente bien Tenemos cinco cargas De lo que es el ítem de jungla Así que eso pinta muy bien ¿Por qué? Porque ya me estoy Básicamente bulgeando Un poco más Ya me estoy básicamente Bulgeando un poco más Y eso me gusta Eso me gusta mucho Oye, hace tiempo Que no me llevaba Un flameo de alguien La verdad es que Ya eso es como Básicamente Un trauma Ya que me quedo Es que hace tiempo No me flameaban Es que si le hice fatal Pues lo pido Mira, si Si alguno de los que están En esta partida Me están viendo en video Que no creo Generalmente no es así Pero en caso de que sea así Pido un millón de disculpas En caso de que sí Tenía que haber entrado Es que como te digo Aquí básicamente Es lo que piensas en el instante Y si lo hice mal Pues bueno Pido un millón de disculpas La verdad Pido un millón de disculpas Vale, vamos 6 minutos de partida 3-4 que vamos Pues muy bien Tenemos una ventaja Bastante considerable Y cabe decir que Estamos jugándola bien Bueno, yo Estaba jugándola bien Un equipo Así que si esta partida La ganamos básicamente Es por eso Por mi equipo Cuidado con Stix Cuidado con Stix Vale, Stix está muertísimo Vale No, 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 no ¿Por qué tiré la ulti primero? Soy subnormal Es el revés ¿Por qué? Es que estoy Merezco 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 todo el flameo del mundo La verdad Merezco todo el flameo del mundo Es que porque tiré la ulti primero Es que es lo que tiene No estar acostumbrado con un personaje Vale, está por aquí Stix Cuidado No, no está por aquí Pensé que iba a llegar por ahí Es lo que tiene Jugar un personaje Con lo que no ha jugado hace bastante tiempo Tenía que haber entrado con la 1 Y ahí haber tirado la Con la 2, perdón Y ahí haber tirado la La ulti Y ahí creo que si lo podía matar Tranquilamente a su Stix Pero bueno Es lo que hay No se puede tener todo en esta vida Vamos a intentar escalar por lo menos Ya sé que lo estoy haciendo bastante mal La verdad Pero voy a intentar por lo menos Seguir escalando Para conseguir un poco más de build Para posteriormente Ya poder aguantar un poco más Y así Aumentar un poco más Las probabilidades De dejar de manquear Por lo menos Vale, yo creo que ahora mismo En un mano a mano Contra él Ya le gano Yo creo que sí Llámame loco Pero yo creo que en un mano a mano Ahora mismo contra él Le gano imperfectamente La verdad Así que si se queda aquí Tranquilamente lo puedo matar Es que yo creo que es así ya No obstante Voy a seguir farmeando Como te digo Voy a seguir haciendo todo lo que pueda Para aumentar lo que es la pasiva Del item de jungla Mira, ya tenemos un poquito De penetración de armadura Que eso pinta muy bien La verdad Y contra un Wurzul más Porque tampoco sé Cómo se está buildando Wurzul Vale, vale Tranquilo, tranquilo Vale, se la comió Vale, buena, buena, buena Como te digo Ya uno versus uno Ya le gano tranquilamente Bueno, tranquilamente tampoco Porque sí me baja bastante Pero me entienden Por lo menos ya Me lo puedo matar Con bastante facilidad Sin tener que esconderme Básicamente Como al inicio Que en el inicio Sí la pasé muy mal La verdad En el inicio Sí la pasé muy mal Como puedes ver Ya está muerto Lo siento mucho hijo mío Pero no te me vas Eso es lo bueno Que cuando te acostumbras Ya un poquito Cuando ya te acostumbras Un poquito Por lo menos ya puedes hacer algo Vale, si me dan la vía Si me dan la vía libre Me bajo esa torre Sí, sí, sí Si me dan la vía libre Me bajo esa torre Pero enseguida La verdad que sí La verdad que sí Vale, ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Creo que no sé si llegue No sé si pueda No sé si pueda Bajarme la tiempo La verdad Vale Joder, qué lento lo hace Qué lento lo hace Vale, vale Y ya está Muy bien Muy bien Limpiamos esta Wurzul también Espérate que está reíso por aquí No quiero saber nada Yo me voy ya Vamos a robarnos este rojo Vamos a seguir aumentando Lo que es la pasiva Así que viene muy bien Hicimos una torre Y nos hicimos una kill Así que estuvo bastante bueno Ya me estoy reponiendo De la mancada que hice Ya me estoy reponiendo De la mancada que hice Ok, vale, vale Me lo hice a tiempo Así que viene muy bien Y vamos a limpiar esta aquí Para ya tener las 15 Una vez que tenga las 15 Ya voy a intentar ayudar a mi equipo Porque es que No sirve de nada Ahora mismo que los ayude Porque posiblemente Voy a morir a cada rato Y lo que menos quiero ahora Es fidiar Ya hice mal un par de jugadas Así que ya me llevo un flameo Así que lo que vamos a poner El casco completo De unicornio Y pues ya Nada más creo Vale, cuidado Cuidado Vale, voy por sticks Pero a muerte Vale, vale Entonces voy por esta ahora Ok, ok, ok Se está mortisima Lo siento mucho Lo siento mucho No, no Vale, vale Cuidado, cuidado Vamos por atrás entonces Joder Joder Chloe es buena con la burbuja esa Chloe es muy, muy Pero muy buena con la burbuja esa Vale, los mines Es que Ahora creo que Estoy en obligación Básicamente de decirlo Con todos los personajes Que juegue ahora Los mines Que son de creo Un millón de disculpas Un millón de disculpas Pero bueno, es lo que hay No se puede tener todo en esta vida Vamos, bueno Está bien, está bien Vamos a hacernos rápidamente Sentinela Que en teoría Los hacemos de forma muy sencilla La verdad, sí, sí De forma bastante sencilla Así que viene muy bien La verdad Ok, ya tenemos 11 cargas Y tenemos una ventaja Bastante, pero bastante considerable Hay que tener ahora Cuidado de cargarla No quiero cargarla de nuevo La verdad Estaría bien no hacerlo Vale Uh, qué buena No me comí el muro No me comí el muro Pues ni tan mal Ni tan mal Vale, yo lo firmo Yo lo firmo Mira, ya escalamos por lo menos a segundo de oro Y eso pinta Pero muy, pero muy, pero muy bien Vale Están Con chuncha acá abajo Podemos bajar también Vamos a intentar bajar Ok Se lo hicieron, se lo hicieron Bueno, por lo menos se lo hizo Ok, ok Ok, por lo menos Uno por uno Pero está Metiéndose mucho acá Cuidado Cuidado, vamos por debajo Ok, perfecto Yo ya estoy en la parte de arriba Creo que yo ya escapa tranquilamente con la ulti Así que no me preocupa la verdad Sí tiene la ulti activa Así que Vamos a pokear un poquito por acá Vamos a molestar al A Orsul Que esto ya es algo personal La verdad Esto aquí ya es algo personal Cuidado que va a morir, eh Cuidado que casi Casi muere Claudia, eh No mueras Claudia No mueras Claudia, eh Claudia, Claudia Pero vamos Claudia muere Claudia muere Ay Dios mío que Claudia murió Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que coge Que tiene vida, eh Que te mueras ya, joder Vale, vale Me voy, me voy de aquí Espérate, espérate No, no Que me lo hago, eh Que me lo hago Me lo puedo hacer No, no, no Me de uno de vida Me de uno de vida Uf, menos mal Menos mal Que suerte tengo No, que haces aquí Olviden Olviden, olviden Olviden lo que dije Hace, hace unos segundos atrás No tengo suerte No tengo nada de suerte Joder, y me mató todavía Con, 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 con castigo Joder, que suerte tengo Ese sí, es que, que sí Lo digo en ma Eh, eh, eh Se lo llevó Le hizo la secuestración Buena, 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 buena Ok Mira que suerte tengo De verdad Tengo una suerte increíble Pero lo digo de manera Irónica Tengo una suerte Pero espectacular Pero espectacular De verdad Vale, vamos Básicamente Once minutos de partida Veintiséis, nueve Tenemos una ventaja Bastante considerable Ojo Y gracias a mi equipo Es, gracias a mi equipo Así que pinta muy bien La verdad Mira, de hecho Está jugando ADC O sea, está jugando Una Joy con bastante daño Y simplemente Con el item de jungla Mira, posiblemente Sea una buena opción Para jugar a Joy A partir de ahora La verdad Ya que cuando juego A Joy con bastante soporte Con bastante tanking Básicamente Juego con una build Bastante tanque Me va mal Me va fatal Pero yo creo que la buena opción Es jugar a Joy Así, la verdad Me siento yo más cómodo Jugándola de esa manera Pero vale No pasa nada Vale, se están peleando acá Voy a intentar limpiar Voy a intentar limpiar acá Espérate No, no Vamos para acá Cuando venga Wave Cuando venga Wave Ahí Cuando venga Wave Ahí Tengo que tener cuidado Básicamente con Ahora mismo con Con Aramis Con Reza no mucho Con Aramis y Orsul Estos son los personajes Que me están molestando Ahorita bastante Stick no mucho La verdad Stick no mucho Se quedó afekada Joy Si, si Parece que Joy Se quedó afekada Vale, limpiamos esto Tenemos ya Guantelete este Ok Directamente vamos por acá Voy por el sticks Yo creo que si le puedo ganar Rápidamente En uno para uno Le puedo ganar tranquilamente Bueno, espérate Vamos a hacer rápidamente La Wave Entonces No, no hay medio por aquí No, ok Ok, ok Joy Está un poquito afekano Si no lo siguiente La verdad Mira, vamos a limpiar La parte de acá arriba No quiero que vote en mi torre No quiero al menos Que vote en mi torre Todavía no Que les cueste un poquito Eso sí Que les cueste un poquito Joder lo que había aquí Joder lo que había aquí Madre de Dios Madre de Dios Si que tenía una buena Sí que tenía una buena Oleada Que no sé vocalizar Si que tenía una buena Oleada de sticks No Si, 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 si Vale, vamos 2-2-8 Mira Aparte de las manqueadas Que hice Por lo menos No estoy tan mal Si quiero mirar Algo positivo de todo esto Es que no estoy tan mal Por lo menos Pero de verdad Es que sí, sí, sí La lié más de una vez hoy día Hoy sí la lié Más de una vez La verdad Pero bueno Tenía bastante ganas De jugar con Cleo Y aparte me lo estaban pidiendo Bastante Así que Ni tan mal La verdad Tuve suerte con mi equipo Que fue muy bueno La verdad Es muy bueno La verdad Mira, vamos a limpiar esto Que se pelean aquí Yo voy a intentar limpiar esto de aquí Vamos a limpiar esto rápidamente Vamos a intentar votar la segunda torre Y creo que ya saldríamos bien con esto La verdad Sí, sí, sí Hay cuatro muertos Perfecto Tenemos la coraza de espina Vamos, vamos Vamos, vamos Joder Avancen, avancen Eh, que no avanzan No avanzan los minions Avancen ¿Por qué no avanzan los minions? ¿Por qué no avanzan los minions? Joder Es que me está trajiendo Pero madre Oye Qué impotencia cuando pasa eso De verdad Qué impotencia cuando pasa eso Joder Pero es que tengo mala suerte Tengo mala suerte Más rápido Brigo mío Es que se quedaron ahí No querían avanzar los minions Y no tengo el daño suficiente Para hacérmelo rápido La torre me tarjeteaba Nada Ya la cagué de nuevo Ya la cagué de nuevo Ya me están flameando de nuevo Ay, Dios mío Que solo gano flameos con Cleo Solo gano flameos con Cleo Ya está, ya está Ya me están insultando Dios mío Ya está Madre de Dios Hoy, 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 hoy Hoy he estado intratable, la verdad Hoy he estado intratable Eh, no está por aquí Ah, vale, está acá, ok Hoy he estado intratable Es que literal Ya me están insultando y todo Es que es increíble Es increíble Pero es que es mi suerte Es mi suerte A ver Tengo mala Eh, espérate que vino por acá Pero eso Eso es tener Muchísima Pero muchísima mala suerte Porque literal No me No quisieron avanzar los minions Es que te casas aquí ¿Qué es esto aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? A ver, a ver Cuidado, 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 cuidado A ver Por lo menos Te mato a ti En caso de que En caso de que quiera morir Me voy para atrás Me voy para atrás Ok, me salvé Me salvé Pues ni tan mal La verdad Me salvé Pues ni tan mal Cuidado Vale, vale, vale Perfecto Y esa muere también Ok, pues muy bien Muy bien Joder Qué mala suerte tengo De verdad Qué muchísima mala suerte tengo En el caso de De los minions Es que de verdad Eso no dependió de mí Eso no dependía para nada de mí Se quedaron ahí Se quedaron literal Díganme por favor Que a más de uno Le ha pasado eso Díganme por favor Que a más de uno Le ha pasado eso Que se han quedado Básicamente los minions En la línea Y no te permite Básicamente botar la torre rápido Si no se lo hubiese botado Pero bueno, en fin Ya terminamos ganando la partida Y no fue gracias a mí No fue para nada Gracias a mí Es que es increíble Nunca había tenido una partida Más, más Pero más lamentable Como ahora Quiero mandar un enorme saludo A Naruto504 Un enorme saludo A Jeffox Un enorme saludo A Mr. Ant Un enorme saludo A Shelly Lee Jianhui Un enorme saludo A Kelvin Molina Un enorme saludo Al Master Gaming Y un enorme saludo A Nuclex Ah, espérate Un enorme saludo A Leo Soto Un enorme saludo A José Rojo Ok, ok, ok Espero haberlo dicho todos La verdad Así que nada chicos Muchísimas gracias Por ver este video No olviden suscribirse Recuerden subir un video Todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo Chaito